¡Uuu! ¡Puart���oot como tú! ¡Uuu! ¡Ah! Perdón, me cogió otra opción Aquí no vuelvo, no quiero otra excepción Tanto que te la daste campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpiqué Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú De la moral hoy hay un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otra es por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Sigo aquí Ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Pate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Así nomás copa visa Hasta argentino viejillo Pura doble P Arriba los corridos Sigo aquí Seguiré yo sin poder dormir Y todo cambió cuando te fuiste de aquí Y ya me prometí Y ya me prometí no repetir Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Pate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Música 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 Una doble peña Y ahorra la verga Me mata lo que tienes puesto Mírmela lo que está debajo, quiero ver Vayamos, nos dicen tus gestos Y yo puesto pa'l bellaqueo Pa' qué dormir solo Si tú estás sola, tú me quieres probar Yo como el de toda Podemos chingar y que pasen la hora Y por la mañana no tienes que haber bodas Yo estoy solo y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de toda Podemos chingar y que pasen la hora Y por la mañana no tienes que haber bodas Dime, mami, ¿qué necesita? Sol y playa con la neverita Marihuana con sus amiguitas Ahora es mala, con maldadis Hace cora, le pone curita Me gusta que se queme pa' que no Como se le vea blanquita que yo la bendiga Tengo otra liga Si estás despechada, yo te hago un riga Cuál te figa Otra pose pide, sigue, no le da fatiga La noche es nuestra Y pasarla bien a la meta Donde más quieres que te lo metes Entré a ti Sin sentimiento, te hago, quítate Poco de fumar y ya me arrebaté Y si otra noche nos volvemos a ver No va a ser La serio Entré a ti Sin sentimiento, te hago, quítate Poco de fumar y ya me arrebaté Y si otra noche nos volvemos a ver No va a ser La serio Se le nota el gistro por fuera los cargos Tú eres una bellaca y un pargo Llégale, que de lo demás yo me encargo Después que le di en la cama me dejo un charco Llego el fin de hora de ponerse los tacos Con sus amigas planean los tracos Quiero un casco que le dé contacto Métale bellazgo en el acto 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 Pa' qué dormir solo Si tú estás sola, tú me quieres probar Yo como el de toda Podemos chingar y que pasen la hora Y por la mañana no tienes que haber bodas Yo estoy solo y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de toda Podemos chingar y que pasen la hora Y por la mañana no tienes que haber bodas Y por la mañana no tienes que haber bodas Y por la mañana no tienes que haber bodas Y por la mañana no tienes que haber bodas Y por la mañana no tienes que haber bodas Y por la mañana no tienes que haber bodas Y por la mañana no tienes que haber bodas Y por la mañana no tienes que haber bodas Y por la mañana no tienes que haber bodas Y por la mañana no tienes que haber bodas Y por la mañana no tienes que haber bodas Y por la mañana no tienes que haber bodas